La Brigada de General Yolanda Cáceres Martínez, directora administrativa de la Policía Nacional, hizo entrega de 24 motocicletas y dos fans al alcalde de Pasto, Perú Vicente Obando, dentro de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de los pastusos a través de la Policía Metropolitana. El día de hoy nos complace hacer la entrega de este parque automotor a la Metropolitana de Pasto, 19 motocicletas y dos paneles de vigilancia, que darán la oportunidad de fortalecer el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, robustecer la imagen institucional, brindar un servicio policial efectivo para atender con mayor eficiencia los diferentes motivos de policía que se presentan a diario. El mismo hecho de tener aquí a una brigadier general es un honor y sobre todo para ustedes las mujeres creo que es también digno de destacarse de que a ese rango tan alto esté ya una mujer, dos mujeres generales en Colombia y una de ellas visitándonos. Este apoyo que nos dan es significativo, nos debe ayudar muchísimo en lo que necesitamos mejorar la seguridad de nuestra ciudad. Eso nos permitirá fortalecer el tema de los cuadrantes en todas las comunas y barrios de la ciudad y una mayor movilidad logística para nuestros hombres en materia de poder atender de una mejor manera, de una forma oportuna los casos de policía que se presenten. Tal como lo expresó la propia directora administrativa de la Policía Nacional, Pasto es la primera ciudad en Colombia en la que se entrega este tipo de apoyos para la movilidad y respuesta oportuna ante posibles hechos delictivos que afectan a los ciudadanos y asimismo para el desarrollo de acciones preventivas de delitos a través de la Estrategia de Seguridad por Cuadrantes coordinada por la Policía Metropolitana de Pasto. Ya comenzamos a construir la que será una de las principales arterias viales de Pasto. La Carrera 27 Ya estamos adelantando con Avante los trabajos de pavimentación en tres carriles en la primera fase, entre las calles 21 y 16. Previamente con Empopasto ya hicimos la reposición del acueducto y el alcantarillado. A partir de mayo en Empopasto comenzará a ejecutar la segunda fase, que va desde la calle 10 hasta la avenida Panamericana. Ya están listos los recursos para la adquisición de los predios pendientes y poder desarrollar la tercera fase, entre las calles 16 y 10. Pronto, esta gran avenida será una realidad. Nos comprometimos a ejecutar esta gran obra y lo estamos haciendo. Le estamos cumpliendo a Pasto. La alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Desarrollo Económico continúa con el proceso de reconversión laboral con 61 nuevas personas que se vinculan al programa de sustitución de vehículos de tracción animal. Durante la jornada se socializó detalles del proceso y se realizó la elección de la alternativa de sustitución por cada nuevo beneficiario. Todos eligieron su beneficio obteniendo la mayoría en la opción de vehículo automotor. Posterior a esto lo que tenemos es la recepción de documentos, revisión, notificación al personal y por último la entrega a satisfacción de su beneficio. Se les hará su llamado y ellos hacen su entrega de sus herramientas de trabajo, carreta, caballo y obtienen su beneficio. Las alternativas planteadas dentro del programa son la sustitución del vehículo de tracción animal por un vehículo automotor, por un plan de negocio o se puede complementar el subsidio para otorgamiento y la adquisición o mejora de vivienda para carretilleros con discapacidad permanente y o adultos mayores. El doctor Pedro Vicente Obando, pues agradecerles que fue el único que le puso interés a las cosas que venían ya sucediendo cuánto tiempo y no le habían hecho caso, entonces agradecerle a él pues que sí le puso interés y dijo vamos a cambiar esto. Esto fue lo mejor que se pudo ver dado aquí en el municipio de Pasto, que ojalá todos los funcionarios públicos como alcaldes, gobernadores hicieran el trabajo que lo hizo el doctor Pedro Vicente Obando. El programa de sustitución de vehículos de tracción animal hace parte del programa de fortalecimiento empresarial, empleo decente, emprendimiento y generación de ingresos con enfoque de género generacional y diferencial del plan de desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz.